¡Ya! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! Ya, ya, ya le subí el volumen. ¡Ya le subí el volumen! ¡Bien! ¡Estamos, estamos! Bueno, pues empezamos. Encantada de que estés aquí, Angie. Encantada yo por tener esta oportunidad contigo, Alba. Perdón por tantas cosas, pero sí soy muy boomer con eso. Hace mucho que no agarraba la computadora. No te preocupes, que yo en ese sentido te entiendo perfectamente porque empecé igual que tú. Y todavía tengo problemas. Ayer empecé el stream y estuve 10 minutos sin audio. Los primeros 10 minutos fue sin audio, así que súper bien. Te acostumbrarás. Poco a poco. Vale, no, pues nada. Gracias por la ayuda a ti y al chat porque, Dios, estaba sufriendo con esto. Es que se pasa mal, ¿eh? Sí, se pasa muy mal. Ah, sí. Mira, antes de empezar, vamos a hacer foto y la subimos a Twitter, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, en 3, 2, 1... ¡Listo! ¡Vamos! Bueno, mira, yo te he presentado antes mínimamente para, bueno, pues para introducirte un poquito y te he presentado como jugadora profesional retirada mexicana. Sí. Que ahora mismo, pues te ha vuelto la ilusión por un proyecto que se llama Queens League Américas y que sueñas con poder jugar ahí a partir de septiembre. Así que esa es como la introducción, pero yo te doy la palabra para que te presentes un poquito y que la gente sepa quién eres. Hola a todos. Bueno, como bien ya dijo Alba, mi nombre es Angélica Vásquez. Tengo 25 años. Jugué profesional en la Liga MX Femenil en equipos como Pumas y Cruz Azul. Y tuve el privilegio de estar en Selección Mexicana Sub-17 y Sub-20. Entonces, bien, como dice Alba, uno de mis sueños ahora es poder volver a disfrutar de algo que había dejado de disfrutar por muchos factores. Y la Queens League me regresó esa ilusión. Y pues nada, esperemos que en septiembre podamos estar ahí en la Queens League Américas. Vamos a empezar por el principio de todo y a mí me gustaría saber, ¿desde cuándo juegas a fútbol? Buah, yo juego desde los seis años. ¿Desde los seis? Sí. Desde muy chiquita empecé a jugar. Obviamente, pues jugaba mixto, jugaba con hombres porque pues en ese entonces no abundaban los equipos femeniles y pues tocaba jugar con los niños. ¿Y por qué el fútbol y no otro deporte? ¿Te viene de familia o nace de ti o cómo? ¿Por qué el fútbol? Viene de familia. Mi papá también jugó profesional. ¿Ah, sí? Sí, jugó también en Cruz Azul. ¡Hala! Sí, entonces vengo de futbolista de... digo, vengo de familia de futbolistas, literalmente. Mi papá estuvo ahí, mi hermano también jugó en Fuerzas Básicas. Y después yo, caí también en Cruz Azul. Ahí, por así decirlo, debutamos los tres. ¡Guau! Eso a nivel familiar tiene que ser fuerte, ¿no? Como... o sea, emocionalmente tu padre... ¡Ostras! El mismo equipo, tu hija... ¿no? ¿Cómo se vive eso? Pues a nivel familiar, la verdad es que es muy bonito. Creo que pocas familias pueden decir que vienen de familias 100% futboleras y que jugaron a ese nivel. Y pues nada, este... mi familia y yo tenemos un vínculo muy bonito y cuando eso pasó, pues la verdad es que los tres estuvimos muy felices de tener la fortuna de jugar en ese equipo. ¡Qué guay! ¡Qué historia esta! Claro, yo no lo sabía. Y dicen por el chat como una historia similar a la de Espe, ¿no? Que también su madre, pues, jugadora de futbol, su padre vinculado al futbol toda la vida. Sí que tiene cierta semejanza, ¿no? Y es como bonito. Es una historia bonita. Y... Y la verdad es que sí. Claro, tu posición es de portera. Sí. Desde los seis años soy 100% portera. ¿Desde los seis años? Sí. ¡Guau! Explícame, explícame un poquito. ¿Por qué portera? Porque al final es una posición que es muy complicada mentalmente, tienes mucha responsabilidad y hay mucha gente que empieza a jugar a fútbol, ven que con los pies son malos y se van a portería. Y entonces sí, pero tú has dicho que desde el primer momento portera. Sí, desde el primer momento y es una historia chistosa. Porque, bueno, como bien decía, hace muchos años no había equipos femeniles. Entonces, bueno, mi papá decidió abrir su escuela de futbol como entrenador. ¡Ah! Mi hermano y yo empezamos los dos juntos, él a los cuatro, yo a los seis. Y digo que es chistoso porque en ese entonces nadie se quería poner de portero o de portera. ¡Claro! Entonces, por algún motivo, a mí me llamaban mucho la atención los guantes. ¡Ajá! Y entonces mi papá me sobornó y me dijo, si tú te pones de portera, yo te compro tus guantes. ¡Ostras! Y yala, desde ahí agarré los guantes y no los solté. Y tú, sí, papá, yo quiero los guantes, me da igual lo demás. ¡Exacto! ¡Qué hula! Digo, yo te los compro, pero por favor, ponte. Y pues nada, desde ahí pues no dejé la portería básicamente. Claro, el ser portera, como te he comentado al final, es una mentalmente tienes que ser muy fuerte. ¿Tú crees que tiene algo que ver con tu personalidad el elegir ser portera y si se asemeja a algo de cómo eres tú? Pues yo creo que sí, la verdad, sí. Estar en la portería tiene, yo creo que el 90% de mi personalidad. Yo creo que soy una persona que ha pasado por muchas cosas y que desde temprana edad tuvo que madurar para hacerse fuerte y seguir luchando por ese sueño porque desde los 11 años yo me tuve que empezar a mover por la ciudad yo sola. ¿Con 11 años? Sí, sin mi mamá y sin mi papá porque a esa edad empezaban a haber ya un poco de equipos femeniles y yo quería seguir jugando y si quería seguir jugando tenía que ir hasta donde entrenaba con ese equipo y pues tuve que optar por irme yo sola porque mis papás trabajaban y no había ninguna forma de que ellos me pudieran llevar a los entrenos. Entonces desde los 11 tuve que aprender a ser fuerte y hacerme responsable de mí misma si quería yo seguir con ese sueño. Eso es bastante llamativo, pero por dos motivos. Por la actitud tuya de decir, ostras, es que esto me gusta, me da igual lo que... Como si tengo que coger dos buses y plantarme allí y voy y con 11 años, pero también de tu madre y de tu padre. De decir, tenemos la confianza suficiente como para decirle a nuestra hija, sí, con 11 años te recorres la ciudad porque puedes y porque confiamos en ti. O sea, eso quiere decir que el apoyo que tuviste desde la infancia ha hecho mucho en ti. Demasiado. La verdad es que si algo le doy gracias a mis papás, aparte de darme la vida, la verdad es que me hicieron una persona responsable, muy disciplinada y yo creo que más que nada, como siempre, estuve haciendo deportes, no solo fútbol, también hacía natación y me mantenían muy ocupada. Yo creo que de ahí viene la disciplina y la responsabilidad. Entonces, pues cuando pasó el tema de que se acabó el equipo mixto y yo tenía que buscar otro equipo, eso fue lo que me dijeron, te vamos a dar la confianza de que tú te vayas a entrenar sola, pero eso sí, nos tienes que llamar, nos tienes que avisar que estás bien, porque estaba muy, muy chiquita. Es que 11 años eres muy chiquita, eres muy pequeñita con 11 años. Demasiado. Entonces, pues nada, ellos me enseñaron la ruta, fueron el primer día conmigo y me dijeron, te vamos a enseñar la ruta, así es como te tienes que ir y pues nada, sí, desde muy chiquita aprendí a andar solita en la calle y pues nada. Afortunadamente nunca me pasó nada malo, pero no sé, lo recuerdo con mucho cariño porque eso es una de las cosas que me ha hecho bastante fuerte mentalmente, la verdad. Pues sí, otra de las cosas que te ha hecho fuerte puede ser el, no lo sé, estoy suponiendo, pero a lo mejor, claro, tú estuviste al final 5 años en un equipo masculino, de los 6 a los 11, y siendo portera además, que es, pues, siempre se dice, ¿no? Que cuando te meten en el gol, pues la culpable es la portera y cuando es la última responsable de ese gol, la portera, ¿no? Pero claro, siendo otra chiquita y con chicos, ¿cómo fue eso? ¿Siempre tuviste el apoyo de tu equipo? ¿Eras una más o tuviste algún tipo de situación complicada porque eras una niña y no un niño? Pues que yo recuerde, sí tuve algunas situaciones, pero creo que afortunadamente no fueron tan desagradables o fuertes. Creo que a nivel grupal, mi papá como entrenador se encargó de aceptarme, bueno, de que el equipo me aceptara a mí, y pues yo solita me fui ganando como ese respeto de los niños, porque aparte también les daba curiosidad de decir, como una portera mujer en un equipo de niños. Entonces, pues, las situaciones desagradables venían más que nada por la cuestión de mi estatura. Yo siempre fui alta, entonces cuando yo tenía seis años parecía que tuviera nueve. Entonces, las quejas de los papás, aparte de que era mujer, era que, no, esa niña ya literalmente decían, es una jovencita, ya está más grande, que no sé qué. Y mi mamá así como de, pues, ¿qué dice? No, tenía que cargar con mi acta de nacimiento para que vieran. No me lo puedo creer. La edad, te lo juro. ¿Sí? Sí, a ese nivel, porque los papás no creían que yo daba la edad para jugar con los niños, pero se me hace chistoso porque... Porque eso está controlado. Exacto, justo, o sea, no puedes alterar papeles a ese nivel, no se puede, no hay ninguna explicación. Entonces, les daba coraje porque, pues, yo desde chiquita mostré muchas cualidades y, pues, como yo era muy buena, pues, más les daba coraje y querían a fuerza sacarme del equipo. Querían, como, justificar tus aptitudes de portera por ser alta, ¿no? Claro. Maravilloso, eso es maravilloso. ¿Cuánto mides? Ahora ya tengo curiosidad. Mido 1,70. Vale. Sí, eres más alta que yo. Sí, efectivamente, eres más alta que yo. Sí, entonces, bueno. Bueno, y es que aquí en México casi no abundan las chicas altas. Ajá. Tenemos como una estatura promedio y... ¿Cuál es...? A ver si estoy en esa media. ¿Cuál es la estatura promedio? 1,60. ¡Bien! ¡Estoy en la media! Para portera no iba, pero estoy en la media. Bien, bien. Sí, esa es la estatura promedio aquí en México, la verdad. Muy bien, muy bien. Y entonces, a los 11 años ya tienes que marchar a un equipo femenino. Y a partir de los 11, ¿cuál es tu trayectoria? A partir de los 11 años, empiezo a jugar con equipo 100% femenil. La directora técnica de ese entonces me reclutó porque cuando fuimos a un torneo con mi papá, me vieron jugar y vieron que era la única niña y su equipo no tenía porteras. Entonces, de ahí me reclutaron y pues yo dije que sí porque yo tenía ganas de jugar con niñas. Y pues bueno, ahí empieza todo. A la edad de 14 años, es mi primer llamado a selección nacional, sub-17. ¿Con 14 a la sub-17? Sí. Porque se pensaban que tenías 17 por la altura. Sí y no. Sí y no porque en ese entonces ya reclutaban a chicas más o menos de esa edad, 14-15 años, para empezarlas como a fogear. ¿Qué es fogear? ¿Cómo preparar? Sí, exactamente, como prepararte para pues tener un proceso y llegar bien apta a jugar a la edad con la edad. O sea, cumplir las características que ellos querían para emparejarte con las chicas de 15-16 años. Entonces, ese fue mi primer llamado. Entrené con las porteras de selección mayor. O sea, de una sub-17 estuve entrenando con una selección mayor. ¡Ostras! Pero tú tenías 14. Sí, y yo tenía 14. Entonces, pues nada, me siguieron llamando un poquito. Pero bueno, obviamente por la edad pues no se podían arriesgar porque sí como había un poco de diferencia. Pero bueno, con eso bastó para que ya cuando tuviera 16 años ya llegó la convocatoria previa al Mundial de Costa Rica 2014. Ya con 16 años. Y tengo curiosidad, ¿notaste algún tipo de cambio en el juego de cambiar el equipo masculino al femenino? Sí, sí, noté bastante cambio, la verdad. Bien, es cierto que yo venía de estar acostumbrada, por así decirlo, de jugar con niños. Pero sí, sí hubo un cambio. Porque bueno, pues los niños le pegan más fuerte, son más rápidos. Pero bueno, la dinámica de las niñas es más trabajo en equipo. Porque sí, los niños en ese entonces preferían como jugar más ellos solos. Exactamente. Entonces ya cuando llegué con el equipo femenil, pues ahí cambió todo ya. Ya jugábamos como equipo y no de manera individual. Vale. ¿Y qué es lo mejor de ser portera? Pues yo creo que lo mejor de ser portera para mí es que me ha dado confianza en mí misma. Porque como bien dices, no cualquiera se atreve a pararse bajo de los tres palos. Sí. Y pues nada, yo creo que la portería me ha formado muchísimo. Me encanta sentir esa sensación de volar por los aires, que es algo que se me da bastante bien, la verdad. Vale. Entonces, pues no sé, yo creo que no cambiaría el ser portera por otra posición, la verdad. Es una posición que se tiene que sentir, ¿eh? Sí. Se tiene que sentir. Tienes que tomarla como tuya. Sí. ¿Y si eso es lo mejor, lo peor? ¿Qué sería? Las críticas. Las críticas. Puedes tener mil atajadas en un partido, pero si te equivocas en una, con eso la gente te quiere comer. Se quedan con eso y ya está. Exactamente. Se les olvida de repente el partidazo que hiciste y cometes un error y adiós. Pero pues... ¿Y eso cómo lo trabajas mentalmente? Porque entiendo que es un proceso, ¿no? La primera vez que te pasa es como... Bueno, a mí me pasaría, ¿no? Que me hundiría diciendo, jolín, he parado ocho goles, me han marcado uno, he fallado ese uno y, ostras, es que la gente... Claro, eso, al final son críticas que, si no lo trabajas mentalmente, te puede perjudicar al acabar un partido y prepararte para el siguiente. Pues, desde pequeña, como bien digo, siempre tuve a mis papás antes de estar en el fútbol femenil y cuando yo me equivocaba me acuerdo que ellos me decían, te tienes que levantar, levántate y sigue. Y ya cuando estuve en el equipo femenil me acuerdo perfecto que, bueno, acá se hacen torneos de porteros y, bueno, Keeper Combats. Y yo me acuerdo perfecto que ese día mi mamá me acompañó, estaba por jugar la semifinal, iba perdiendo y me dijo... Bueno, yo estaba llorando porque sentía que ya no podía más, que lo había hecho todo mal y que todo mi esfuerzo no había valido la pena. Y me acuerdo que ella me vio llorando y me dijo, no te puedes caer, te tienes que levantar. Si ya estás aquí, términalo. Por ti, hazlo. No lo hagas por los demás, hazlo por ti misma. Regálate ese último esfuerzo. Y yo creo que después de eso... Se me eriza la piel, ¿eh? Después de cada fallo que he tenido, siempre me acuerdo de eso que me dice mi mamá. Lo tengo que seguir intentando las veces que sean necesarias porque, aparte, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Entonces, simplemente la persona que te puedes sacar de ese lugar oscuro eres tú misma o tú mismo. ¡Guau! ¡Guau! Me está gustando esta charla, ¿eh? Me está gustando conocerte. Gracias a mí también, a mí también, la verdad. Se me hace muy amena. Sí, qué guay, oye. Vale, ¿cuándo haces el salto al fútbol profesional? ¿En qué momento de tu carrera? Ok, yo soy una de las fundadoras de la Liga MX Femenil. Cuando anunciaron la Liga... ¿Qué quiere decir eso? Fundadoras es que soy de las pioneras, de las primeras que estuvo en la Liga MX. Sí, las primeras. O sea, de la creación de la Liga tú eres pionera. Sí. Bueno, vale, sigamos. Bueno, viene el anuncio de la Liga MX Femenil a finales del 2017. Me acuerdo perfecto que en ese entonces ya tenía X o Twitter. Y me acuerdo que Cruz Azul puso la convocatoria. Se va a hacer reclutamiento para la Liga Profesional Femenil y así. Yo llené el formulario, hice las visorías y ya en el año 2018, en abril, empieza el primer torneo oficial de la Liga MX Femenil, el torneo de Copa. Vale. Empecé 2018, debuté con Cruz Azul y desde ahí inició todo lo demás, toda mi carrera. Guau. El fútbol mexicano, ¿cómo es? Es físico, es táctico, ¿cómo lo definirías? A lo mejor es muy difícil definirlo o no a nivel general, pero bueno, yo no tengo ni idea y por eso pregunto de si se puede definir el formato de fútbol femenino en México. Pues la verdad yo te voy a decir que es un fútbol 100% físico. ¿Vale? Es muy físico. Es verdad que ya ahorita ya se profesionalizó más y obviamente ya hay más táctica, ya hay más técnica. Pero desde siempre el fútbol femenil aquí en México ha sido muy, muy físico. O sea, acá nos centramos con todo. Con todo. Sí. Vale. O sea, que puede haber una Queen's League Américas dura. Sí. O sea, si se espantaron con el partido de cunitas contra troncas, no tienen ni idea de lo que les espera en la Queen's League Américas. ¿Qué? ¿En serio? Ay, Diosito. Tendremos que ponernos de acuerdo en lo que es una amarilla y en lo que no, ¿eh? Exactamente. Los árbitros van a tener que estar 100% con los ojos ahí en los equipos. No me lo esperaba yo esto, ¿eh? Sí. Julín. Guau, vale. Pues, bueno, pues ya está bien estar avisada, ¿eh? Ya no me espantaré tanto. Sí, no. Entonces yo aviso sobre... Aviso no hay engaño, ¿ok? Eso es. Eso es. Y, claro, el fútbol femenino mexicano nace hace poquito, como has dicho. ¿Verdad? Sí, no tiene mucho. No tiene una trayectoria en España, sí que es cierto, que hace ya muchos años. Pero, claro, es incomparable. ¿Vale? Porque nace de hace muy poquito tiempo. Entonces, ¿tú crees que va a haber buen nivel en la Queen's League? Yo digo que sí, porque, bueno, es verdad que la liga lleva poco tiempo, pero también es cierto que el fútbol femenino en México ya tiene bastantes añitos. Quizá no se haya escuchado al 100%, pero sí ya tiene bastantes años aquí. Entonces, bueno, también es cierto que no se habla mucho del fútbol 7, que aquí en México sí lo tenemos. Que es el que más tira, ¿no? Es lo que se juega más, ¿no? El fútbol 7. Y el fútbol rápido, que en un stream me lo enseñaron. Yo no sabía lo que era y es muy chulo el fútbol rápido. El fútbol rápido, el fútbol 7, el fútbol de playa, todo esto está aquí en México. Y, bueno, yo jugué fútbol 7 también mucho tiempo antes de ser profesional. Lo intercalaba con el 11 y con el fútbol 7. Y, pues, la verdad, todas las chicas que conocí y que actualmente conozco juegan muy bien. Y, pues, nada, me sorprende mucho porque yo creo que puede que nos cueste adoptarnos por el tema de que allá en España ya llevan más tiempo. Eso es cierto. Pero la verdad es que en México sí hay muy, muy buen nivel, la verdad. ¿Cómo vives tú la noticia de que va a haber una Queens Américas en septiembre? ¿Cómo lo vives tú en primera persona? No, la verdad, yo fui la más feliz. Les voy a decir algo. Yo me postulé para la Queens League de España. ¿Sí? Espera, 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 espera. No pases por encima esto. Vale, vale, vale. Esto es fuerte, esto es fuerte. Tú sigues la Queens desde el principio, desde el primer split. ¿Tú seguías la Kings en el primer split? Sí. Vale, 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 vale. Yo sigo la Kings desde que inició. Desde que inició en el primer draft, yo desde ahí soy seguidora de la liga. Y entonces te gustó el formato y claro, cuando dieron a conocer que iba a haber una Queens en España, dijiste, madre de Dios, mi puta sueño, me voy a postular. Pero me voy a postular es un poco a lo loco, o sea, ¿te hubieras venido a vivir aquí? Sí, sin dudarlo. ¿Vale? O sea, y aparte, pues yo tenía, tengo una amiga allá. Vale. En España, entonces, pues me dijo, no, si te quedas, te vienes a mi casa, que no sé qué, o sea, como que tenía todo planeado por si llegaba a pasar eso. ¡Guau! Pero sí, sí, yo me postulé para la Queens League en España, pero bueno, era muy complicado porque pues yo vivo acá. Y pues obviamente, pues las que tenían más prioridad son las chicas que viven de base allá en España. Pero sí, cuando anunciaron la Queens League Américas, yo estaba muy feliz. Dije, esta sí o sí tiene que ser mi oportunidad. Sé que no está en mis manos, pero yo voy a dar todo de mí en cuestión de entrenamientos y eso para poder lograrlo. Mi padre dice que cuando tú das tu máximo, todo lo que puedes dar, no estás obligado a dar más. Y creo que eso es lo que estás transmitiendo estos meses, porque te vemos entrenar todos los días, esforzándote. Bueno, te sigo por las historias, por el Twitter y todo es para el mismo camino, para el mismo objetivo que es septiembre. Bueno, el draft será julio, supongo, junio, julio, no me lo recuerdo bien. Sí, junio, julio, por ahí estaban diciendo que iban a hacer el draft. Pero todo es para ese día. Sí. Todo lo que estás trabajando es para ese día. Sí, justo, yo dije, tengo todo este tiempo para prepararme, yo voy a full con el tema de la preparación, como tú dices, porque pues tengo un objetivo, tengo un sueño y pues lo mínimo que puedo hacer es entrenar, es lo mínimo. Porque todo lo demás de disciplina y eso, yo lo tengo más que claro, que sin disciplina no llegas a tus metas. Entonces, si yo quiero ese objetivo, tengo que trabajarlo día con día. Porque bien dicen que trabajarlo hasta que llegue, hasta que la vida se canse de ti, te diga, toma, ahí está, toma la oportunidad, ya la tienes ahí. Estás preparándote físicamente, pero ¿haces algún trabajo mental? Por ejemplo, ¿haces algún tipo de visualización o algún tipo de meditación? En las noches, sí que es verdad que lo intento mucho y sí, sí hago muchas visualizaciones. Yo me veo ahí, como dicen, lo manifiesto. Como bien digo, sé que no todo está en mi control, pero lo que sí está, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Entonces, si pienso que yo voy a estar ahí, yo sé que se me va a lograr. Bueno, quiero que sepas que vas a estar ahí. A día 15 de febrero, vas a estar ahí. Yo te digo que vas a estar ahí. Chac, lo sabéis. Porque además de la constancia y la capacidad de sacrificio que tienes, mentalmente eres muy fuerte. Y eso es el plus que necesita la gente para lograr lo que quiere. Así que te animo a seguir como sigues, porque vas muy bien. Vas muy bien. Sí, mentalmente he crecido mucho estos años, la verdad. Sí que es cierto que antes tenía muchas más bajas que subidas, pero llegó un momento en el que dije, no, esto tiene que parar. Tengo que hacerlo por mí misma, porque como dije, nadie va a venir a levantarme de mi tristeza. Yo soy la única persona que se puede levantar de esto y seguir adelante, porque no hay otra. La vida sigue su curso y no te va a esperar a que tú te sientas bien. No, tú tienes que seguir el ritmo de la vida y pues darlo todo día con día. ¿Qué es lo que más te gusta de la Queens? Yo creo que es algo nuevo, es un fútbol nuevo, por así decirlo. Sé que sigue siendo fútbol, pero cambia las reglas totalmente. Es algo único que jamás había visto. Las chicas, por así decirlo, están viviendo un fútbol limpio y nuevo. Entonces, ese nuevo aire de lo que significa la Queens, creo que a todos nos hacía falta. Yo creo que en algún momento ya todos decíamos, ok, el fútbol, lo mismo, lo mismo, ya lo sabemos. Y llega la Queens y es completamente diferente. Llega a revolucionar a lo que uno ya estaba acostumbrado o acostumbrada a ver. Totalmente, es como cuando es un limpia y te crean un producto mejor. Bueno, para mí porque me gusta mucho, pero cuando ya te aburres de algo y te crean una cosa mejor que esa, es como guau. Y por eso también tuvo tan buena recibida aquí en Latinoamérica y en todas partes. Si tuvieras que cambiar alguna cosita de la Queens, que digas, es que esto no me gusta nada. O creo que esto podría funcionar mejor que aquello otro. ¿Tienes algo así pensado? Pues bueno, yo creo que ya lo ha dicho mucho la gente en redes sociales. Pero siento yo que es un producto tan bueno que no se ha podido explotar al 100% en tema de visibilidad, yo creo. Vale. Creo que le falta más apoyo al fútbol femenil en general, pero no sé, siento que le falta ese toque de apoyo de la gente que está arriba. Porque a mucha gente le encanta la Queens League, a muchísima gente. Y en Latinoamérica tienen una afición brutal. No se imaginan el alcance que tienen. Entonces, pues yo creo que mejoraría mucho eso y el arbitraje. Y el arbitraje. Y el arbitraje. Por favor. Yo pensaba que me ibas a decir el saque de Waterpolo. Fíjate. Podría ser porque, no sé, siento que hay los choques de rodillas. Me acuerdo el porcinas contra el rayo, si no me equivoco. Que salieron las dos y chocaron con las rodillas. Eso es que... No sé, es muy peligroso. Sí, es una cosa que yo cambiaría 100%. 100%. Yo lo paso fatal porque tengo que mirar, sí o sí, y lo paso fatal. Pero fatal. Así me imagino. Porque si no, yo sí lo cambiaría, la verdad. Pero pues bueno. Es curioso porque... Esperemos. Hay mucha gente que sigue la Queens. Hay mucho fanatismo de la Queens. Y yo he llegado a una conclusión y es que la gente que ve la Queens y le gusta, es público que le... ¿Cómo decirlo? Que a nivel futbolístico es por el motivo por el que lo ven. Porque es cierto que la Kings, hay mucha gente también que sigue en la Kings. Mucha y mucha más. Pero es cierto que es un público dividido en varias partes, ¿no? Hay mucha gente que le gusta a nivel futbolístico y hay mucha gente que le gusta a nivel show. Que es un producto para dar show. Pero la Queens, yo me he dado cuenta de que la gente lo ve porque es fútbol. Y porque le interesa a nivel futbolístico. Y dejan el show como muchísimo más apartado, ¿sabes? Y por eso me gusta. Sí, justamente, sí. Lo tienen como visto como con más seriedad. Como bien tú dices, como que a la gente en Queens casi no le importa el show. Lo que ellos quieren es ver a las chicas jugar. Y no sé, me encanta porque aparte en redes veo mucho apoyo a todos los equipos. Quizá no se ve mucho, pero en general a la gente le encanta la manera de jugar de las chicas. Yo creo que por eso fue el boom que hicieron. Porque como bien tú dices, a la gente en Queens no le importa tanto el show. Le gusta ver a las chicas jugar. Y cómo lo hacen. Y que se hable de fútbol. Es lo que veo yo cuando hago el repaso de la jornada. Yo me centro todo a nivel futbolístico. Y eso es lo que la gente, por lo menos la que me ve a mí, es lo que busca. Y lo extrapolo al público mayor. Sí, sí. Bueno. A mí también, incluso mi mismo chat me dice que ellos quieren analizar el partido. Eso es. No reaccionar. O sea, ellos quieren saber por qué el equipo deja tantos espacios. Exacto. Por qué no hacen bien la presión. O sea, a la gente le interesa saber qué es el fútbol como tal. Porque no es simplemente patear un balón. Hay más cosas detrás de eso. Y sí, a mucha gente le interesa eso. Quiere saber más del fútbol a nivel profesional, por así decirlo, con esas palabras. Sí, es cierto. ¿Y cómo crees que va a recibir Latinoamérica? Tengo aquí una duda. A ver si me la puedes resolver. Para decirlo bien. ¿Se tiene que decir Latinoamérica o se tiene que decir Américas? Bueno, es que todos lo conocen como Latinoamérica. Claro, pero quiero decirlo bien. Pero viene cierto que es este... Bueno, el nombre es Kings League Américas. Bueno. Buah. Yo diría que Américas. Vale. Perfecto. Sí. Pues mira, duda resuelta. ¿Cómo crees que va a recibir Américas la Queens League? ¿Tú crees que va a haber un boom como en España? ¿Crees que va a haber más viewers? ¿Crees que...? Porque claro, si ya la Queens España ha triunfado tanto en Américas por tener solamente tres equipos... A ver, tres de doce está muy bien, ¿no? Pero claro, el fandom de la Queens en Américas es enorme. O sea, le da mil vueltas al de España, sinceramente. Entonces, claro, que se haga allí directamente la competición, ¿cómo crees que va a ser eso? Pues yo creo que sí va a impactar mucho. Mucha gente aquí está hablando de la llegada de la Queens League Américas. ¿Sí? ¿Se habla ya? Sí, ya. O sea, yo tengo amigas que ahorita están entrenando conmigo que me dicen Oye, sí vas a estar en la liga, que no sé qué. Igual muchos amigos porteros que me dicen Tú sí vas a estar, que no sé qué. O sea, siguen el formato y saben que ya viene acá a Américas. Entonces, también tengo amigas con las que jugaba el Fútbol 7 que ya están apuntadísimas también para mandar sus videos. Mucha gente a lo mejor piensa que no, pero sí se habla bastante. Entonces, yo también pienso que a nivel de personas que se van a apuntar al draft Yo creo que sí van a superar a las que se apuntaron de España. Qué gusto escuchar eso. Yo confío, ¿eh? Tengo muchas expectativas en que va a funcionar y que va a cuajar y que se va a disfrutar igual o más que aquí en España. Y me apetece muchísimo que se expanda esto porque al final son jugadoras invisibles para la sociedad que de repente estás jugando delante de 60.000 personas que están en su casa viéndote. Y eso es increíble para el fútbol femenino y para esas jugadoras. Y es algo que me hace muy feliz. Sí, a mí también, la verdad. Estoy muy feliz porque por fin, después de cuántos años se le da el reconocimiento al fútbol femenino. Tardó, pero me alegra que ya se lo estemos dando. Y pues, o sea, hasta jugadoras de primera división que ahorita están en la Liga MX saben de la existencia de la Queen's League. ¡Ojo! O sea, incluso hasta les gustaría jugar, claro, si no estuvieran con un equipo profesional. Porque sí he visto muchos comentarios de dos o tres jugadoras que sí están muy al pendiente de la Liga que va a venir acá, a Américas. ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Me hace escucharlo. ¡Qué bien! Claro, ahora empieza la Kings. Ya sabemos los precios, los equipos. Ahora te doy una varita mágica y te digo ¿por qué equipo te gustaría fichar en septiembre? ¿Tienes respuesta para ello? Sí, siempre con mi chat bromeo, pero sí, ya les he dicho que yo tengo un top 3. Vale. De equipos en los que me gustaría jugar. Bueno, el top número 1 sería Ranisa. Ajá. El 2 sería Club de Cuervos. ¡Eh! Muy bien, top 1 y top 2. Bien. Atlético Parceros. Ajá. ¿Y por qué? Ese sería mi top 3. Porque sigues a... ¿Eres consumidora de Twitch? ¿Sigues a Alana y... Bueno. Me estoy riendo porque chat de Alba, por favor, no le hagan caso a mi chat. ¿Qué pasa? Me tienen con una broma de que WS, ¿ok? No. Algo está pasando. O sea, WS es wees santos. ¡Ah! Es el tipo de que me ponía ahí. No creo, ¿verdad? Pero no. No, por favor. Vale. No empiecen. A mí también me lo están poniendo por aquí, ¿eh? Están locos. Están locos. Me ponerme con mis ideales. Angie Funada, dice por aquí. Es que esta gente, de verdad. Es que, Dios, no puede ser con ustedes. Esta gente... Nada. Pero... Pero bueno, sí, ese es mi top 3. Y pues sí, regresando a la pregunta, sí soy muy consumidora de Twitch. Ah, vale. Y pues sigo el trabajo de Barca y de Alana. Y creo que me parecen de los presidentes más comprometidos con el proyecto. O sea, el apoyo que le están dando al equipo ahorita masculino es grande. Entonces yo creo que eso a ti como jugador o jugadora, pues... Es lo que te agrada. Claro. Te agrada la implicación. Exacto. Entonces, por eso sería este set-up así. ¿Te imaginas que Mercedes te dé fiche y te diga, oye, Angie, vamos a grabar un TikTok? Mira, te voy a soltar un pequeño dato curioso. Vámonos, venga. A ver. Vámonos. Yo conozco a Mercedes Roa. Jugué con ella. Yo jugué con ella desde antes que hiciera TikToks. No te creo. Todavía hace un año y medio yo jugué algunos partidos con ella. Así como lo oyen. Bueno, yo tiro el micro y me voy. Ojito, ojito. Oye, oye, qué bien. Me alegro mucho porque, ostras, joder, es Mercedes. Sí, la verdad lo que ha logrado Mercedes es de admirarse. Sí. No sé, ella lo ganó todo con su propio esfuerzo y no sé, me alegro mucho por ella. Quizá ahorita me diga tú quién eres. No creo. Si hace tan poco, a lo mejor sí me dices, no, es que hace 15 años jugábamos, pero si hace poquito no creo. Sí, no, no creo, pero bueno, no sé, es de admirar la verdad lo que hizo Mercedes, lo que hace y pues nada, tiene todo mi respeto y pues esperemos ver a ver qué tal con su club de cuervos. Su club de cuervos, pero Mercedes tiene un favorito español que se llama El Barrio, que se pone hasta la camiseta. Bueno, Mercedes es más del barrio que el propio Adri. Pero Angie, tú también tienes por aquí favoritismos FC, ¿eh? Cuéntame un poquito. ¿A quién le tiras? ¿Y por qué? Pío. Yo soy 100% de Pío. Desde que empezaron los hombres, yo empecé siendo de Pío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo a Rivers la sigo desde antes de que existiera la Kings. Entonces, cuando yo vi que ella es la única mujer presidenta, y después de todo lo que nos platicó que tuvo que pasar en cuestión de su vida futbolística con los deportes en general, que no podía expresar ese amor que tenía, yo empecé a seguir a Pío, y por lo que representa, creo que representa mucho sacrificio. Y la dinámica de los jugadores, cuando empezaron a jugar en el primer split, me enamoró. Podrán haber pasado mil resultados, pero yo siempre me quise quedar con ese equipo que independientemente de los malos resultados, siempre intentaba luchar y sacar el barco adelante. Eso es lo que me gusta. ¿Tú consumes Rivers, o sea, en Twitch? Sí. ¿Y al día de hoy también? Sí, al día de hoy también. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Tú te imaginas jugar contra Pío en un mundial? Me lo ha dicho mucho mi chat. Ah, sí, Jolín, qué poco original soy. Me dicen, ¿qué hace Angie parándole un penalti shot out a Marce Racanta? Pero yo me visualizo, sí, en un mundial de Queens jugando contra Pío. ¡Guau! Te explotaría la cabeza, ¿eh? Bueno, es que... sí. Encima portera. ¿Me lo dejo o no me lo dejo? ¿Me lo dejo o no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me defiendo del equipo. No, no. Siempre hay que ser profesionales. Siempre, siempre en la vida. Pero, no, sería una locura, la verdad. Sí. Hombre, para ti un puto sueño. Hombre, imagínate. Desde luego. O sea... Ay, me dice el chat. ¿Recuerda este momento, Alba? Porque cuando eso ocurra, seguramente tú estarás ahí. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Eh... Pues mira, ya que... A ver, a ver, cuenta, cuenta, cuenta. Ponen Angie en la portería a jugar. Cuando fue contra Pío. Parada. Así que me dicen. Con un antifaz. No, no, no. ¿Qué qué? No, no. Es que nadie vino. Vio el balón. Ay, qué bueno. Pues mira, a nivel un poquito más futbolístico, ya que... Ya que... Controlas. Y eres de Pío. Tú estás viendo los partidos ahora. Me refiero al femenino. Sí. Y ahora mismo, pues, no están consiguiendo los resultados. ¿Tú qué crees? ¿Qué le falta a Pío? Ahora mismo. Yo creo... Que... Más confianza en ellas mismas. Que yo sé que lo tienen y el fútbol lo tienen de sobra. Pero a veces cuando no llegan los resultados, empiezan a haber dudas. Yo creo que están teniendo dudas e incertidumbre en este momento. Más que nada también por el tema de las lesiones. Sí. Pío femenino viene arrastrando lesiones desde la copa. Empezando con Marc. Y yo creo que eso está mermando un poco en las jugadoras en esa incertidumbre de decir... Si vamos a poder. ¿Qué va a pasar? Yo creo que están mermando un poco las dudas. Pero... Repito. Yo creo que a nivel grupal y técnico lo pueden sacar. Porque... Las jugadoras tienen con qué. Pues mira chat. Ahí tienen ya respuesta. Y bueno. También yo siento que la presión también está jugando ahí un poco. Porque teniendo una afición tan grande... Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Exacto. Las críticas llueven por doquier. Y pues yo creo que justo en estos momentos son palabras de aliento lo que ellas necesitan. Porque muchas veces también esa presión te puede jugar en contra. Nadie es de hierro. Nadie es de hierro. Entonces pues nada. Que se quiten esa presión. Y que ellas hagan lo que tienen que hacer. Porque cuando lo hacen, lo hacen muy bien. Muy bien. Dicen, claro, cuando los resultados no se dan es mucha presión. Mucha gente detrás. Mira, Mario pregunta... ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Una perrita! Sí. Es que se levantó. Tráela, tráela, tráela. A ver. Quieren que la traiga. Espérame. Saluda. Saluda a Alba y al chat. ¡Qué pequeñito! O pequeñita. Pequeñita. ¡Qué pequeñita! Corre, corre, corre. Sí, está muy pequeñita. Estaba acostada, pero ya dijo... Ya me quiero levantar. ¿Se llama Takita? Larita. Larita. Pero mi chat le dice Takita. Oye, por favor, Takita no, Larita, ¿eh? Mira, te preguntan por aquí tu top 3 porteras de la Queens. Ay, bueno, es que, Dios. En todas las jornadas, todas las partidas son increíbles. O sea... Estoy de acuerdo. Es que es difícil escoger. Es que estoy de acuerdo. Es que es muy difícil, ¿eh? O sea, el nivel es impresionante. Son un espectáculo, la verdad. Todas. Ya. Pero, bueno, a ver, si tuviera que dar un top 3... Diría... Santa. De... Del barrio. Nuria. Nuria. Y... En este momento... A Natan. A Natan-tan-tan. A Natan-tan-tan. Pero, bueno, o sea... Te puedo decir Mariapi. Ya. Es que... Ari Saez. Es que, Dios, es muy difícil hacer un top con todas... Estoy de acuerdo. ...de esas porteras. No puedo. O sea, de verdad. Ya. Es muy complicado. Es verdad, es verdad. El nivel que están dando es un espectáculo. Sí. Mira, te preguntan también por aquí. Aparte de jugar, ¿le gustaría ser presidenta de la sección femenina de algún club? No de la Queens. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Es como que aparte de jugar, ¿vale? Si te meterías a ser presidenta de algún club de fútbol. Ah, independiente de la... Independientemente, sí. Ah, ok. Eh... Sí. Sí, sí, sí. Me metería. ¿Te gustaría ahí? Sí. Muy bien. La verdad es que sí. A ver, por aquí... ¿Están hablando de Minibar, tú? Ay, Dios mío. No puede ser, chat. Pasamos, ¿no? Next. Pasamos. Pasamos. Vale, mira, dice por aquí. Dile que le mande saludos a los pollitos cafeteros. Ah, cierto, cierto. A ver, a ver. Saludos, saludos a los pollitos cafeteros. Y eso, ¿por qué? Otra. Dato. Dato, dato, dato. Dato. Todo el mundo, bueno, o los que no saben, Rufles patrocina a Pío Femenil. Sí. ¿Ok? Es el patrocinio que ahorita tienen ellas junto con Raxona. Aquí en México el año pasado hubo una watching party en la cual vino Paula Moreno. Sí. Y yo fui. Sí. Yo fui a esa watching party. La conociste. La conocí, sí, y tengo una foto con ella. Muy bien. Entonces, después de ese evento conocí a muchos aficionados de Pío. Y entre esos aficionados surgieron los pollitos cafeteros porque terminó el evento, platicamos y nos fuimos a tomar café. Ah. Y de ahí salieron los pollitos cafeteros. Oye, qué guay, haciendo amigos y todo. Sí, entonces, eso es también lo bonito, que puedes compartir tus gustos con otra gente. Es verdad, es verdad. Oye, qué chulo eso. Mira, me preguntan por aquí una pregunta que te tengo que hacer sí o sí. Estoy obligadísima como presidenta del club de Albañiles Fútbol Club. Escucho. ¿Tú sabes de la existencia de Albañiles Fútbol Club? Sé que existen los legendarios cascos amarillos. Ajá. Entonces, sé que hay un himno de los albañiles. Vale. Entonces, sé que hay una construcción. Esto es cine. Entonces, sí, sé de la existencia de Albañiles Fútbol Club. Muy bien, pues ahora viene la pregunta. Angie, ¿te gustaría formar parte de Albañiles Fútbol Club? La respuesta es sí. ¡Vamos! ¡Bautizada! Oficialmente ya tenemos a otra puerta más en Albañiles Fútbol Club. Vamos, que esto ya es cine, pero cine de verdad. Cine, chat, cine, cine. Cigarros en el chat. Cigarros en el chat. A ver, voy a decir algo si no me van a afunar. Vale, dale, dale. Saludos a mis crepitas y a Rex. Bonsai, todos saludos, ¿ok? No me vayan a afunar, yo los quiero mucho. No la afunen, que os quieren mucho. Por Dios. Mira, referente en portería. ¿Tienes alguna referente? Fuera de la Queens. Fuera de la Queens. Pues cuando jugaba yo seguía mucho a Hope Solo, la portería de Estados Unidos. Sí. Creo que ella es una referente muy, muy top, la verdad. Sí, la verdad es que es icónica, Hope Solo en el fútbol femenino, la verdad. Tienes buen ojo clínico, ¿eh? Ojalá. Ojalá tener la fortuna de poder ir algún día. Pues mira, estamos en el lado opuesto. O sea, yo quiero ir a Latinoamérica y tú quieres venir a España. Nos tenemos que poner de acuerdo en esto. Sí o sí. Yo creo que sí, esto hay que hablarlo, ¿eh? A ver, Alba. Dime, dime. Dice Roa. Bueno. Dice Roa. Bueno. Dice Angie, dile a Alba que me la pela. Vale, Roa, venga, un saludo. Roa, por favor. Es que qué tía, ¿eh? Es que qué tía. No puede ser. Bueno, ella es así. Ella es así. Ya está, ya está, ¿no? Dice por aquí que venga a ver una jornada de la Queens, por favor, igual que vino Don Julio. Guau. No, eso ya... Oye. Sueño y... No es tan difícil. No. Yo sé que no. Yo sé que cuando haya ese mundial, yo sé que me va a tocar viajar allá. Yeah. ¿Y antes? ¿Tienes una amiga aquí? Sí. Sí, está estudiando allá su maestría. Entonces... ¿Y tienes entrada en la CUPRA? Pero... ¡Olé, grande! No, pues la verdad es que cuando se pueda iré para allá, la verdad. Es uno de mis sueños y sí o sí lo tengo que cumplir. Muy bien. Yo tengo una duda. Aparte de jugar a fútbol, ¿a qué te dedicas? ¿Has estudiado algo? ¿Estás trabajando? Pues ahorita estoy trabajando como entrenadora de porteros. ¡Fíjate! Sí. Mi hermano y yo tenemos una academia de fútbol. Entonces, ahí voy a trabajar y a enseñarle lo mucho o poco que sea a mis porteros. ¡Qué guay! Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Dicen por aquí, cuando venga hay que firmar el contrato. Claro. Firmar el contrato de albañil. Claro. Sí, es cierto. Quiero que seas consciente. Sí o sí, habrá que dejar la evidencia de que vamos a firmar ese contrato. Sí. A ver, Rex. Saludos a Rex, mi mayor hater. Si no, me va a funar. Me va a funar. Los haters son súper amorosos. Sí, yo los quiero mucho, aunque me hagan bullying. ¡Guau! Bueno, ya te acostumbrarás, ¿eh? Nada, sí. Es el mundo de internet, pero bueno. Sí, efectivamente. Que venga a entrenar con Pío una vez, dicen por aquí, también. Mira, Alba, no sé si tú te enteraste, pero cuando se lesionó Nuria, la que liaron estos en Twitter diciendo... Como para no enterarme. ¿Te acuerdas de qué sabes? Como para no enterarme. ¡Dios! O sea... Sí, sí. Ya les dije, tranquilidad, tranquilidad, pero así se lió mucho en Twitter ese día. Eso es el apoyo que tienes, ¿eh? Nada, es increíble, la verdad. Yo se los he dicho mucho siempre que todo esto es gracias a ellos y al apoyo que me dan. Y pues no tengo con qué pagarles todo ese apoyo, sino... Sí tengo con qué. Con trabajo y quedándome en la Queen's League Americas. Así sí, así les vas a hacer felices. Es como recompensarles. Que ellos no buscan nada en ti y en realidad están contigo porque te apoyan, te quieren y confían en ti y ya está. Pero sí que es cierto que a veces se tienen la necesidad de decir, ostras, ¿cómo les devuelvo yo todo esto, no? Pero... Sí, claro. No sentirse mal con uno mismo, pero es que es tanto apoyo y agradecimiento. No sé, lo quieres hacer mutuo, pero es un poco imposible. Entonces, pues nada, simplemente con eso les puedo pagar y pues ya está. Muy bien. Bueno, te voy a hacer ahora 10 preguntas. Que me las he preparado. Ok, ok. De estas chorra o no tan chorra, depende, ¿vale? Vale, vale. Así te conocemos un poquito más. Se viene. Venga, va. Si solo pudieras comer una comida o un alimento el resto de tu vida, ¿cuál sería? Sushi. ¡Uh! Me encanta. Una mexicana diciendo sushi y no tacos. ¡Oh, my God! Bien. Por ser honesta. Vamos. Aquí la honestidad ante todo. Muy bien. Ser un mexicano. Oigan. Ostras, no me esperaba yo, ¿eh? Ella no es mexicana. Hola, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando vengas a España tienes que ir a Andorra porque han abierto un restaurante que mezcla la comida mexicana y la japonesa. ¿En serio? Y es un buffet libre. Increíble. Increíble. ¡Hapomex! ¡Hapomex! No me pagan, pero es Japomex. Hashtag A-Sin-A-Z. ¿Ok? A-Sin-A-Z. A-Sin-A-Z. Sin euros. Ya, gratis. Sí, sí, sí. Ah, por cierto. Habrá que ir. Me dio esto Don Julio para que lo pruebe en directo. Y yo soy una persona que no tolera nada el picante porque no estoy acostumbrada y todo me pica. Y me dijo que era un dulce, que esto los niños y las niñas de 3, 4 o 5 años se lo toman y ya está. ¿Tú cómo vas y esto? Uy, el Lucas. Lucas Muecas. Dios, eso es mítico aquí. Ya. ¿De qué sabor es? Sandía. Uf. Uf, ya no me he estado apicoso. Muchos dicen que cuando un mexicano te dices que no está apicoso es porque está apicoso. Sí. Pero yo creo que es más ácido que apicoso. Vale, tiene las cositas estas. Sí. Que aquí se llama pica-pica, pero no pica. Sí, es dulce. Ajá, es dulce. La paletita es dulce, sabe a sandía. Y el polvito sí que es cierto que está más ácido que picante. ¿Con chile en polvo? ¿Cómo va a ser esto? No es chile en su totalidad, te lo prometo. Pero sí está ácido, eso sí te lo prometo, sí está ácido. Vale. Y luego este de aquí. Es que si lo hago así no se ve nada. Chamoy. Lucas Gusano. Lucas Gusano. Aquí se le llama chamoy. Vale. Ese no está tan picoso. Enchilado sabor tamarindo. Sí, sabe a tamarindo. Es como... Es dulce. No pica. Mira, me voy a acordar de... Es dulce cuando lo pruebe. Me voy a acordar de ese momento. Tiene un toque de picante, pero en su mayoría es dulce. Pero te lo recomiendo echárselo a la fruta. En la fruta sabe riquísimo. ¿Ah, sí? Sí. En vez de así... Sí, no. Si se lo echas a la fruta sabe muchísimo más rico. Mira, ves, pues eso sí que lo voy a hacer. Gracias por el tip. De nada, de nada. Vale. Siguiente pregunta. ¿La mejor cosa o lo que más te guste de tu país, de México? Antes de eso, te lo recomiendo con mango. Con mango. Con el mango sabe muy rico. Me encanta el mango. Riquísimo. Sí. Vale. Ahora sí, perdón. ¿Cuál es la pregunta? No, no, me encantan los tips. Lo que más te gusta de tu país. Yo creo que la gente. Creo que somos un país muy amable. Bueno, la gente y la comida. Somos un país muy amable con las personas que vienen de otros países y creo que mucha gente lo ha dicho. Mucha gente se va enamorada de la comida y de la hospitalidad de la gente. Entonces, yo creo que estoy orgullosa de todo eso y de las tradiciones que tenemos aquí. O sea, todas las tradiciones que tenemos las hacemos en grande y son muy bonitas de ver y muy bonitas de disfrutar. Muy bien. A ver si por aquí el chat está de acuerdo. ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo, digamos? O sea, cuando... A un sitio que tú digas, es que volvería ahí porque es que me encanta. Bueno, como tal, del país no he salido. Entonces, solamente puedo hablar de México. Yo creo que el lugar más bonito que me ha tocado visitar es Puerto Vallarta. Las playas de Puerto Vallarta. ¡Ay, playas! Me encantan, ¿eh? Playas, sí. ¿Es como paradisíaco? Sí. ¿Con el agua cristalina? Sí. ¿Y la arena blanca? Más o menos. ¡Di que sí! ¡Di que sí! Playas de Carmen, pero sí, sí. ¡Oh! Me encanta. Tenemos dos mismos gustos, ¿eh? No, es que la playita, la verdad es que se disfruta mucho, la verdad. Qué bien, qué gusto. A mí la playa me gusta muchísimo. Y así como... A mí también. Paradisíaco. Es como... ¡Qué tranquilidad! Sí. ¿Eres de pelis o de series? Soy... ¿O de libros? Es que de repente tengo una época en la que soy más de pelis y de repente tengo otra en la que soy más de series. Pero yo creo que pelis. Pelis. Vale. Si yo te digo, recomiéndame una peli. ¿Te viene alguna a la cabeza así rápidamente? ¡Ay, ay, ay! Se me fue... Sí, no sé si ya la has visto. Es el lado bueno de las cosas. Me suena. A ver. El lado bueno de las cosas. Sí que me suena. La protagoniza Jennifer Lawrence. Ah, sí que la he visto esta. Y Bradley Cooper, creo. Sí. Creo que sí. No recuerdo la trama. Ganadora de un Oscar. Vale. La tendré que volver a ver. En España debe tener otro nombre. No, sí, sí. Se llama igual, ¿eh? Ah, ok, ok. Sí, sí. Sí. Yo creo que esa es una de mis pelis favoritas. Tengo hasta el libro, la verdad. Ah, muy bien. Llegaste a la época... Bueno, es que a lo mejor te pillo muy pequeña, pero de rebelde. Te voy a decir algo y no. Yo nunca fui rebelde. Rebelde. Al contrario. Al contrario. Mi hermano sí. Sí fue rebelde. Y... Me decían... O sea... No sé. Éramos como polos opuestos. Yo siempre fui muy, muy tranquila. Demasiado. No, pero me refiero de la serie. Ah, ¿a mi lado rebelde de series? No, puede ser. ¿Qué de? RBD. Ah, RB... No, puede ser. Se la llegó a ver, pero la verdad es que sí, no soy tan fan. Acabo de quedar. Increíble. Ahí está, chat. Ya tiene otra cosa para reírse de mí. ¡Ostras! ¡Ostras! Esta no la he visto venir yo, eh. Dios mío. ¡Ay, qué bueno! Pero sí, sí sé quiénes son RBD y... De hecho, hicieron muchos conciertos aquí en la Ciudad de México. Demasiados. Sí, sí, hizo mucho. Sí. Claro, es que me dice en el chat, Alba creyendo que si dice la palabra rebelde, todo el mundo lo asocia con RBD, como ella. Así lo fallo mío, más que tú, la verdad. No, no pasa nada, es que... Bueno, también es que yo no soy muy fan de RBD, entonces pues... Claro. Pues no lo pillé a la primera. Perdón. ¿Te gustaba leer de pequeña? ¿Tuviste algún libro que te marcara la infancia? Sí, siempre me la pasé leyendo. Leía de todo, la verdad. Un libro que me haya marcado. Pues yo creo que ese mismo, el lado bueno de las cosas. No sé, creo que es el libro más emblemático que tengo. Fíjate. Y el que me da gusto leer cuando puedo y no me aburro, no me cansa, la verdad. Muy bien. Mira, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿has tenido alguna experiencia que te da como la intuición de que existe otra vida o la espiritualidad? ¿Has tenido alguna experiencia así que digas, guau, esto no... El razonamiento no lo comprende, pero puede haber algo más. Algo fuera de lo normal, ¿no? Por así decirlo. Hola, albañeles. Pues, no tanto así, pero quizá una experiencia un poco peligrosa y que nunca se me va a olvidar. Es que justamente cuando fui a Puerto Vallarta, pues nos llevaron mar adentro a meternos a las que se llaman Islas Marietas. A esas islas se entra nadando y están en el mar abierto. Entonces, nos dijeron que hace más de 20 años que no subía la marea tan alta y justo ese día subió la marea. Yo me acuerdo que yo estaba saliendo y de repente subió la marea en la cueva. Sí. Y casi me arrastraba, literalmente. Ostras. Entonces dije, ¿por qué pasó ese factor? Y justamente ese día, en ese momento, no sé, o sea, como que no le encontré un sentido, una explicación lógica. Pero si de esa experiencia podemos hablar, esa es como la experiencia que he tenido un poco parecida. Porque, no sé, o sea, si los salvavidas no hubieran estado ahí, yo no sé qué hubiera pasado, la verdad. Te pido un segundo porque me han hecho una raid, voy a agradecerla. Sí, 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 sin problema. Elena Benítez, me ha hecho una pedazo de raid. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias, Elena, por este pedazo de raid. Estamos charlando con Angie, que es una futbolista que se va a presentar a la Queens Américas. Y estamos aquí para conocerla mucho mejor. Y nada, bienvenidos, bienvenidas. Los que venís de Elena sabéis que mañana jugamos con ella al Fortnite, ¿vale? Hemos quedado Elena y yo para jugar al Fortnite, le vamos a darle cañita. Así que, pues nada, a seguir disfrutando de la charlita. Gracias, Elena. Un besito enorme para ti. Listo. No te preocupes, Salva, todo bien, todo bien. Mira, una pregunta intensa, que yo a veces me pongo intensa, va. ¿Quién de tu familia te ha dado... Sí que hemos hablado de esto, pero a lo mejor tienes otra o esa misma, ¿no? ¿Quién de tu familia te ha dado la lección más importante de tu vida? Yo creo que... Yo creo que mi hermano. Como he dicho Los dos hemos Pasado por muchas cosas Los dos Tanto personales como en el ámbito deportivo Y pues Él me ha dado la lección de que siempre hay que ser Resilientes Y siempre ser fiel a ti mismo Nunca cambiar quién eres por otras personas Porque ellas no van a cambiar por ti Ni van a pensar como tú lo piensas Entonces No sé Yo creo que mi hermano me ha enseñado a ser Resiliente Y a tener esa Esa mentalidad fuerte La verdad Y aparte es que siempre hemos sido muy unidos Siempre tratamos de De apoyarnos en las buenas y en las malas En general, es que en general mi familia Me ha dado muchas lecciones pero si puedo hablar Por la que me ha dado la más importante Yo creo que sería Hola, Daniel Yo creo que sería él Tienes una familia que te arropa y Te cuida y te quiere Sí, soy muy afortunada Ahora que estoy yo entrenando A chicos Me doy cuenta de que a veces El apoyo familiar no es el adecuado Y yo soy muy muy afortunada De tener una familia Que siempre nos apoyó A mi hermano y a mí En los sueños que tuvimos Me acuerdo perfecto Que mi mamá me acompañaba A los entrenamientos Y ella aunque estuviera cansada Me decía Voy contigo Cuando estuve ya profesional Sí Ya podía acompañarme Un poquito más Pero Me acuerdo que me esperaba Tres, cuatro horas Ahí sentada Cansada Casi casi Durmiéndose Pero ella estaba ahí Apoyándome Pasara lo que pasara Y Pues nada Así soy muy muy afortunada De tener la La familia que tengo Me alegro mucho por ti Es una De las cosas más bonitas Que te puede pasar en la vida Porque a raíz de todo Sí, el tener a tu familia Sí Yo creo que lo demás No pasa al segundo plano Sí Yo creo que si la familia No se puede avanzar Al cien por ciento Y el cómo te educan Con qué valores Al final La infancia Es la etapa más Importante de la vida De una persona Por eso decidí ser Maestra de infantil Aunque todavía No he ejercido de ello Pero Porque considero Que la infancia Y cuando hablo de infancia Es de los cero A los seis años Creo que es cuando La persona Se forma Tal y como Va a ser en un futuro Aunque en ese momento No sea consciente Pero Lo más importante En ese momento Es el entorno Y cuando Tú tienes un entorno Y eres tan vulnerable Porque eres un niño Una niña Y ese entorno Te hace bien A partir de ahí Evidentemente Que te vas a encontrar Con obstáculos En la vida Y con cosas Pero cuando tú Creces De una forma determinada Por Lo que te aporta El entorno Es otra historia O sea La vida La afrontas De otra manera Y tú Has tenido esa suerte Y me alegro muchísimo Por ti La verdad Sí Como bien dices La personalidad Se forma Desde temprana edad Y pues repito Siempre Mis papás Se trataron De mantenernos Ocupados A los dos Haciendo deporte Porque es la manera Más sana De mantener Entretenido A un chico O bueno chica O haciendo algo Que les guste Pero sano O sea Puede ser Música Arte Lo que ellos quieran Pero pues nada Si Mi familia Es mi pilar Es Lo más importante Para mí Si me tuvieras Que decir Una de las cosas Que más te gusta De ti Precisamente De tu personalidad ¿Lo tienes claro? Sí Soy Una persona Muy noble Yo creo que A veces doy de más Eso es lo que Algo que siempre Me ha dicho mi mamá Es que tú das todo Por tus amigos Por lo que sea Tú lo das todo Y aunque Te lleguen a hacer Cosas malas Yo siempre voy a ser Buena Bondadosa Fiel Si tú necesitas algo Yo voy a estar ahí No me importa Las veces Que me hagan sentir mal Yo siempre Voy a Ser fiel A lo que soy Y Pues no sé Creo que soy Demasiado vulnerable Con las personas Pero Es porque quiero Tratarlas como Yo quisiera Que me trataran A mí Guau 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 Que descubrimiento El día de hoy Me está encantando Yo estoy feliz Con la charla La verdad Que guay Me está gustando mucho La verdad que sí Descubrir a A una Futura jugadora De la Queens Américas De esta manera Es muy top La verdad que sí Mira Pregunta Si tuvieras la oportunidad De Tener una conversación Una charla Con alguien Da igual El país Da igual El idioma Da igual Si está Vivo Muerto Una persona Que digas Es que Una charlita Con esta persona Me iría muy bien ¿Con quién sería? Yo creo O sea Es que va Va a sonar Como muy cliché Y van a decir Yo siempre He admirado La verdad La carrera De Iker Casillas Anda O sea Entonces yo creo Que si tuviera La oportunidad De charlar Con alguien Sería con él Porque Quisiera saber Como portero Todo lo que vivió Todas las experiencias Que tuvo Y Porque Eso fue lo que Lo formó Como el gran Portero Histórico Que es de De España Entonces Prácticamente O más bien Él le dio El mundial A España Con esa Atajada Con esa roben Con ese tobillo Ahí Si Entonces yo creo Que Que por admiración Sería Con él Fíjate No me lo esperaba Dicen en el chat Como que cliché En mi vida Había escuchado Eso Bueno es que Por ejemplo aquí Mi chat Que me odia Van a decir Angie ficha Por 1k Guido a 1k Pero chat Es la verdad Yo admiro mucho La carrera De Iker Casillas Muchísimo Entonces Pues si algún día Tuviera La oportunidad De charlar Con él Yo le preguntaría Muchas cosas A nivel Deportivo Pues ya para terminar ¿Qué sueño Te queda por cumplir? Pues nada Estar en la Queens En este momento En este momento De mi vida Ese es mi Mayor sueño Yo creo que Ya logré Lo que quería lograr Ya estuve en selección nacional Ya estuve en primera división Yo creo que en este Momento Mi sueño Es poder Formar parte De la Queens League Américas Y lo va a conseguir Y lo va a conseguir Yo sé Yo sé Yo sé que sí Yo sé que sí Se confía Se confía Pues ahí estaremos Apoyándote en el draft Y Y a tope contigo Y Ha sido un auténtico placer Tenerte hoy por aquí Me ha gustado mucho Conocerte Me parece una Me pareces una persona Excelente Tanto personalmente Como Profesionalmente Hablando En cuanto a Fútbol Los valores que tienes La manera de expresarte Ha sido todo De verdad Un honor Tenerte por aquí Y Y espero que nos encontremos Tanto tú como yo También Rezando Un poquito En un posible Mundial Y darte una chuchón La verdad que sí No pues Gracias a ti Por la invitación Por escucharme Es un honor Estar aquí En tu canal Admiro tu trabajo Lo haces Muy bien Y no es por ser Barco Lo haces muy bien Me encanta Que sabes Analizar los partidos Y pues nada Gracias de nuevo Gracias a la gente Que está viendo Esta charla A la gente Que me apoya Gracias a todo el mundo Pues nada Yo por mi parte Encantadísima Hemos estado No sé Una horita y pico Hablando Sí No está mal Una hora y media Yo creo que ha sido Muy interesante Ya no solo para mí Sino para Para la comunidad Tanto la tuya Como la mía Y nos volveremos a ver Bueno Y ya te sigo la pista Yo ya no te pierdo la pista Por ahí Yo sé que nos volveremos a ver Y yo sé que Nos vamos a dar Una chuchón Yo lo sé Yo también lo sé Confiamos Se confía chat Se confía Pues te mando Un abrazo enorme Y un besito Más grande aún Igual Puro pinche pío ¿Ya? Los quiero gente Gracias Alba Chao Angie Muchas gracias Bye Bye bye